Música Y estamos de vuelta aquí en la revista ecológica VIP El día de hoy pues estoy muy contenta porque me encuentro con una gran banda musical A mi lado pues me encuentro con Richard, Juan y Carlitos Me dijo que lo llamara Carlitos Carlitos ellos son integrantes de la banda musical Al Menos 4 Bienvenidos chicos Gracias, gracias Muchísimas gracias por la invitación De verdad felices de estar aquí contigo esta mañana Y bueno nada, para contarles todo lo que viene por ahí bueno Lo que quieras saber de Al Menos 4 estamos hoy aquí desnudos Ay Dios, así es Desnudos y también vamos a cantar ¿verdad? También vamos A cantar y a bailar Cuéntenos algo, ¿cómo nace esta agrupación Al Menos 4? Porque las personas se preguntarán al menos 4 Pero ajá, ¿cómo es esto? Bueno yo siempre cuento que tiene dos historias Una que es la verdad y otra que es la que más cuadra con la cuestión del concepto del nombre Ok Estábamos en un ensayo, algo bien orgánico, la agrupación se iba a llamar Al Natural Porque arrancamos con este cajón que tu ves acá y una guitarra electroacústica Era algo bien minimalista, un concepto acústico Y luego de eso pues nada, estábamos allí, yo le pedí a alguien que grabara Ok Lo que estábamos haciendo y el celular con el que estábamos grabando se bloqueó Entonces la clave del celular era Al Menos 4 ¿Cómo es la clave? Al Menos 4 Y éramos en ese momento 4 personas Y entonces nada, todos nos vimos así Ese nombre está genial, está original Y se quedó Al Menos 4, esa es la real razón de por qué Al Menos 4 Luego, pues nada coincidió con que éramos 4 Entonces bueno, como somos 4, Al Menos 4 Al menos con los 4 que estamos aquí podemos armar una rumba donde sea Esa era la cosa ¿Cuánto tiempo tienen ya de formados? Siete años cumplimos Wow, siete años Siete años, comenzamos en los locales Luego avanzamos a eventos de tarimas grandes Carnavales, cuestiones que tienen que ver con alcaldías Luego pasamos a 15 años, cumpleaños, modas, todo este tipo de cosas Estamos ya a todo nivel ¿Qué interpreta Al Menos 4? ¿Cuál es su género? Ok, eso es interesantísimo Nosotros somos un concepto que vamos a hacer un recorrido musical Ok Por distintas épocas y décadas 80, 90 y 2000 O sea, podemos tocar de todo Podemos tocar reggaetón, podemos tocar balada, podemos tocar pop, rock Paso doble Paso doble, todos tenemos música propia también La llanera también tenemos Entonces la idea es que con Al Menos 4 Este cubierto en cualquier local o cumpleaños o evento donde los inviten Para todos un poco Darle a todo el que está allí Desde el más mayor hasta el más chavo Algo musical que pueda conectarse Eso me encanta porque a veces en la fiesta, en la rumba o hasta en los locales se encuentran Las señoras ya edad adulta y dicen Ay, pero yo quiero bailar un paso doble Yo quiero bailar algo de Lavillo Ustedes están allí y la complacen Así es Quieren escuchar Karina Quieren escuchar este ¿Qué más? Ana Gabriel Tenemos de verdad Un repertorio Bastante variedad Con esa intención Que podamos complacer a todos los que estén por allí Cuéntanos algo Ya Al Menos 4 podemos decir que es una banda que se está acentuada Y tengo entendido que ustedes están nominados a los premios Pexy Así es Cuéntanos de ese gran logro Te cuento Nominados aún no Eso es lo que esperamos Estamos postulados Postulados Sí Porque explico rapidito El proceso es que tú o cualquier artista se puede postular Con su obra, bien sea la canción o el videoclip Luego la gente de los premios Pexy Music hace un filtro Por el cual allí sí baja la nominación Ellos deciden a quién nominan Luego de eso porque nos han preguntado mucho mi gente Cómo nos apoyan Ahorita el apoyo es Vayan a nuestro Instagram Síganos Denos like Mencionen a la gente de Pexy Pero no estamos nominados Cuando ellos no nominen que eso va a pasar Síganos Pero ya no va a pasar Pero ya es un logro estar postulados Claro Entonces bueno Ya ahí sí viene Que empiezan votaciones Y así es otro proceso Dos preguntitos Están postulados con alguna canción de autoría propia Correcto Cuéntanos cuál es esa canción Cómo se llama Se llama Tú juegas con mi mente Es urbano Es una fusión de flamenco, de pop Pero sí es un tema urbano Parte de la letra es mía También está Saúl Que es un compositor Era parte de la banda Y bueno ya el tema Para estar dentro de estos premios Debes tener un año ya Con el tema registrado Y en las plataformas O sea ya el tema tiene un año En Spotify En YouTube Richa y tú puedes cantarme un tracito de ese Aunque sea un pedacito antes de nosotros Bueno mira Este tema en particular Creo que a todos nos ha pasado alguna vez en la vida Se llama Tú juegas con mi mente Es como cuando tú terminas con alguien Porque te dejan Porque esa relación no está bien Es tóxica Como dice ahorita La palabra de moda Tóxica No, pero tú vas a cualquier sitio Y te parece que lo ves Y no es O sea Tú juegas con tu mente Y tú culpas al... Lo ves en todos lados Lo ves en todos lados O la ves para ustedes La ves en todos lados Me pueden cantar un pedacito Claro, claro Que sea algo mínimo Sí Vamos Bravo Qué bueno Qué bueno Ya sabes Tú juegas con mi mente Lo veo en todos lados Ay, Richa Y otra cosa Este, cómo los pueden apoyar Por esa postulación A todos los que nos están viendo Ok Mira Vamos a montar Posts Ya tenemos dentro de nuestro Instagram Arroba al menos 4 al 4 el número Ok Ahí vamos a tener Cosas relacionadas con los premios Pexel Ok Vamos a hacer A colocar ensayos Pero todo alusivo A que ustedes Vayan a ese post Mencionen a la gente A la cuenta de los premios Ok Para hacer ruido Para que ellos nos vean Que estamos activos Y todo esto Y luego pasar a ese proceso De postulación Sí Tenemos video y canción Pueden ir a YouTube A ver el video Está chévere Ahí van a entender Un poquito más De qué se trata la canción En cuanto a que Dijerita Interesante Interesante De que ustedes me complazcan Ver si puedo cantar con Melendi Sigue aquí y cuando venga Vamos a ver si se da ¿Sabes que ellos soñan gratis? Soñan gratis Sí, soñar es gratis Bueno, entonces Este tributo viene con todo O sea, es como si vas a ver un musical Como si va a ver una obra Van a ver bailarinas flamenco en vivo Van a ver bailarines de estos que danzan Que hacen como especie de un drama Que tú te vives la canción a través de su danza Van a ver dos cambios de vestuario De las personas, de los músicos O sea, es algo con una pirotecnia Es una producción bastante, bastante ambiciosa Queremos proyectarla a la hotelería Para poder contar con hospedaje Viajar a nivel nacional O sea, ¿qué quiero decirte con esto? La idea es que la gente que vaya a ver Este tributo a Melendi De verdad no va a estar Melendi Pero va a vivir una experiencia De mucha calidad Mira, ya se nos está agotando el tiempo Y yo no me voy a despedir Sin que ustedes nos canten Y nos pongan aquí a bailar Sus redes sociales rapidito, por favor Arroba al menos 4 del 4 el número Ok, y ahorita ¿con qué nos van a complacer? Porque no se van a ir sin tocar, sin cantar Y sin hacernos bailar aquí a todos Yo te dije que nosotros tocamos de todo un poco Tú escoges, o hacemos una salsita o un merenguito 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 Es un merenguito de esos sabrosos De cuando nos robamos el centro de mesa ¿Te acuerdas? En los 15 años Un merenguito de esos sonaba como a las 3 de la mañana Ok, de esta manera nos despedimos De la revista ecológica VIP Pero bailando Un, dos, tres, vestimos Hoy he vuelto a encontrarla Después de tanto tiempo Fue difícil hallarla Y ahora me arrepiento Estaba tan criada, su boca pintada, de olor más rojo que la sangre Y despeñada, descuidada, mandatada, una palabra abandonada Moches de fantasía, las que viví con ella En busca de una estrella, sin poderla alcanzar ¡Chao!